Una mascota como un perro o un gato se convierten en grandes compañeros e incluso parte de la familia, sin embargo representan una gran responsabilidad. Es prácticamente imposible conocer la cantidad de perros y gatos que están en la calle, corriendo riesgos, sufriendo maltratos, padeciendo el mal tiempo y representando un problema sanitario. Pero de acuerdo con la directora de protección animal de Zapopan, por cada uno en casa hay al menos tres en abandono. La realidad es que en muchas colonias no vemos ni un solo animalito en vía pública, pero llegamos a otras que creo que hay más animales que personas. Indicó que están trabajando con tres asociaciones de rescatistas legalmente certificadas con sede en Zapopan, a quienes apoyan con esterilización sin costo, vacunas, tratamientos y medicamentos para que puedan dar mascotas en adopción, pero de manera saludable y responsable. El problema de quienes se dedican a ser rescatistas de manera independiente es que a veces no cumplen todos los protocolos. Entonces apoyamos para que el calendario de vacunación al menos de rabia esté, para que estén esterilizados y para que hayamos visto que se van sin parásitos externos, sin parásitos internos, para que la familia pueda adoptarlo. Ser rescatista no es una labor sencilla. Quienes realizan esta noble labor se enfrentan a un sin número de desafíos, como la apatía, la falta de recursos, de apoyos y una tarea que pareciera no tener fin por culpa de la irresponsabilidad de malos dueños que no esterilizan. Nosotros acudimos, llevamos unas trampas especiales que tienen un pedal. Entonces la idea aquí para que el proceso pueda funcionar es contactar a las personas que suelen darles de comer para que nos apoyen en ponerlos en ayuno aproximadamente de 24 horas. En el último año Ni Malero ha logrado cumplir con este proceso en cerca de 60 meninos, pero saben que su alcance es muy poco. Por ello hacen un llamado a la adopción y tenencia responsable y acercarse a agrupaciones como ellos. Toda ayuda sirve. Sobre todo los donativos, porque en realidad ahorita ciertas colores ya están cubiertas con voluntarios, pero los donativos, pero hay otras colores que tienen muy poquitos voluntarios y de esa manera, o sea, si tienen ganas de ayudar con labor, se les puede asignar como alguna colores que les quede cercana, que les quede, pues ahora sí que fácil. Aremi Reyes, Meganoticias. Gracias. 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 Gracias.